Bienvenidos a este especial de Halloween. En esta ocasión les traigo dos maquillajes súper fáciles de último minuto para cualquier fiesta de disfraces. El primero que les mostraré es un maquillaje de gatito sumamente fácil de hacer. Empezamos con cualquier base fluida que tengas, una que sea del tono de tu piel y simplemente aplicamos una capa en todo el rostro. Luego yo voy a aplicar corrector en mis cicatrices de acné, pero obviamente si tú no las tienes no es necesario. Luego voy a tomar un corrector claro, este es del Ultra Foundation de Criolan. Si es que no tienen algo así, no importa, cualquier corrector que sea más claro que tu piel va a servir para hacer estos puntos de luz. Hacemos uno en la frente y uno en la nariz y también uno en el pómulo alto. Simplemente aplico con un pincel y luego integro todo con mi esponja. La esponja hace que todo sea más rápido y fácil de difuminar en la piel. Una vez hecho eso, decidí aplicar un corrector líquido también para que se vean un poco mejores los puntos de luz y más integrados con el resto de tonalidades de mi piel. Luego voy a seguir con el contorno y en esta ocasión vamos a hacer un contorno muy marcado. Con el de la nariz, afinando bastante la nariz desde la ceja y también voy a hacer el contorno del pómulo. Y esto va a ir bastante recto hacia más o menos la comisura de la boca y luego vamos a integrar todo con la esponjita porque la esponjita sí te va a ayudar a difuminar bastante los productos en crema. Y también me ayudo de una brochita para difuminar hacia arriba ese contorno. Debemos tratar de que quede una línea bastante cortada hacia abajo pero difuminada hacia el pómulo, hacia la mejilla. También aplico un poco de contorno en la frente y ahora voy a pasar a sellar todo. Primero utilizo polvos extremadamente claros para realzar los puntos de luz y por lo tanto lo pongo en el pómulo alto, en la frente y en la nariz que es donde pusimos los puntos de luz. Luego con un polvo translúcido voy a sellar todo mi rostro y luego con los tonos oscuros de mi paleta de contorno voy a pasar a reforzar las zonas de oscuridad. Así que con una brocha pequeña, media delgadita voy a aplicar en el unimiento del pómulo y también en la zona de la frente donde puso la oscuridad. Ahora con los polvos claros voy a aplicarlos pesadamente debajo del hundimiento del pómulo para que esa línea sea mucho más cortada y se vea más hundida. Y la línea del contorno del pómulo la difumino directamente hacia arriba, hacia la mejilla. También aplico un poco en la nariz. Y ahora para los ojos comienzo aplicando una sombra o cualquier polvo claro en todo el párpado para matificar. Y luego con un lápiz café cremoso voy a empezar a trazar las primeras formas de mi ojo gatuno. En la zona del lagrimal, en las pestañas inferiores, voy muy pegado a mis pestañas pero en la zona del lagrimal me voy abriendo hacia la nariz. Y en la esquina externa, en la parte superior, voy a hacer un delineado de gato. Una vez que tenemos la forma que queremos, más o menos así, vamos a difuminar con una brocha pequeñita todas las líneas para que se vean más continuas y más perfectas. Cuando ya tenemos esa forma que queremos, vamos a pasar a las sombras de ojos. Primero voy a utilizar una sombra canela, así media calidad. Y este va a ser el color de transición de todo mi ojo y de todo el difuminado que voy a hacer. También aplico este mismo color uniendo la zona de la cuenca hacia la zona del contorno de la nariz, si ven, justamente en ese hundimiento. Y también voy a aplicarlo directamente sobre el delineado que hicimos al inicio para que me ayude a difuminar los demás colores. Ahora voy a pasar con un marrón bastante frío y voy a aplicarla con intensidad en la zona del delineado que hicimos al inicio. Y como ven, voy a ir marcando esa B externa. Pero no vamos a marcar una cuenca, sino que quede la mayor oscuridad en la parte del delineado y solamente lo que resta de la difuminación va a entrar hacia la cuenca. Y vamos rasgando el ojo con la brocha. Ahora voy a utilizar sombra negra y voy a aplicarla con intensidad en la parte del delineado, de tal manera que me va a quedar mucha oscuridad ahí. Y solo lo que resta va a irse hacia la cuenca, pero muy poco. Y vamos a rasgar siempre el ojo con la brocha de difuminación. Y si es que es necesario, vamos a utilizar una brocha limpia para que el difuminado se vea mejor. Luego voy a aplicar la sombra negra en toda la parte del delineado, también para que me marque más las pestañas y voy a difuminar un poco para que se vea más ahumado. En la parte de abajo vamos a hacer el mismo juego de colores. Primero la sombra canela, luego la sombra marrón y luego la sombra negra, de tal manera que la mayor intensidad de oscuridad quede en el borde superior de la línea. En la parte que me abría hacia la nariz, es necesario mejor una brocha más delgada y plana para tener más precisión y que esa línea se vea más delgada. Ahora voy a delinear la línea de agua con un delineador claro y voy a matizar ese delineador con sombra blanca. Ahora voy a delinear la parte superior y como ya tenemos la forma inicial, esto va a ser muy fácil, simplemente hacemos un delineado de gato. Una vez hecho eso, vamos a aplicar un montón de máscara de pestañas y vamos a aplicar las pestañas más largas que tengamos. Para las cejas estoy llenándolas de mi forma natural, pero estoy yéndome con trazos continuos y rápidos hacia arriba para hacer una ceja más peluda y más, no sé, gatuna y salvaje. Como ven, simplemente la llenas hasta que estés contenta con la ceja que tienes, más o menos así. Una vez hecho eso, vamos a terminar el rostro y lo que hago es simplemente eliminar el exceso de polvo que puse al inicio y también difuminar un poco más la zona del contorno. Y ahora voy a dibujarme la naricita de gato y simplemente unes los orificios nasales hacia el centro y vas obscureciendo un poco en esa parte baja, luego sacas una linita hacia abajo para que te parezcas más a gatito y luego voy a hacer unos puntitos donde técnicamente nacerían mis bigotes. Y luego me voy a dibujar los bigotes con delineador líquido, estoy haciendo todo esto. Luego me di cuenta que debía perfeccionar un poco más los bigotes y estoy utilizando una brocha pequeña y volcón delineador líquido. Para el labio lo que hice es simplemente hacer el labio superior, haciéndolo muy delgadita y en la parte de las comisuras me voy un poco hacia arriba. Y borré el labio inferior con corrector. Y ya, este es el resultado. Y para finalizar el disfraz lo que necesitan es unas orejitas de gato porque nadie es gato sin las orejas. Y yo para hacer estas simplemente tomé una cinta para el cabello, un cintillo, y le puse unos pedazos de cartulina negra en donde hice yo mismo hace 5 minutos antes de comenzar a grabar y las puse y listo, soy un gatito. Y también ustedes, si es que quieren completar todo el disfraz, pueden utilizar tal vez alambre o cosas que tengan en la casa para hacerse una colita de gato y se la puedan poner en la cola con algo imperdible o alguna cosa así, las sostienen para que sea un gato completo. Y para el segundo maquillaje les traigo un maquillaje Rockstar Glam. Si quieres disfrazarte de Rockstar del Glam Metal, este es tu maquillaje. Lo primero que voy a hacer es cambiar la forma de mis cejas y las quiero hacer más elevadas en un arco que vaya mucho más hacia arriba. Así que la parte que empieza a descender de mi ceja no voy a necesitarla, así que la voy a eliminar con pega de niño. Simplemente pegas lo que más puedas para que las cejas se queden pegadas a tu rostro y una vez que ya tienes pegadas las cejas, solo lo retiras del exceso de pega antes de que seque con una espátula y luego vas a matificar esa pega de niños con polvo con color y listo. Una vez hecho eso, voy a utilizar una base de cobertura alta. Estoy utilizando el Ultra Foundation. Cualquier base que tengas y tienes una fluida, no importa, simplemente yo estoy utilizando este en crema para mostrarles otra opción. Y además en el maquillaje Glam nunca era demasiado maquillaje, así que utilizar una base pesada no va a hacerme ningún mal. Utilizo esta base con una brocha en todo mi rostro y luego en la parte de las cejas con un pincel muy pequeñito voy tapando ese pelo, esa obstinidad que aún se ve y voy a unir con el rostro de tonalidad de mi rostro y también paso una esponjita para que todo se vea más perfecto. Una vez hecho eso, vamos a sellar todo el maquillaje porque como es un maquillaje en crema, para que no se mueva es necesario sellar muy muy bien con polvo. Y sobre las cejas igual a toques bastante polvo para que se mantengan ahí pegaditas. Ahora voy a trabajar el contorno y voy a utilizar los tres tonos de la paleta de contornos que tengo para oscurecer el pómulo y hacer un contorno muy marcado. Como ven aquí, primero el claro, luego el oscuro hasta obtener la intensidad de contorno que quiero. Ahora, para las cejas, lastimosamente mi cámara dejó de grabar pero lo que hice fue llenar con mi pomada de Anastasia simplemente muy marcadas la ceja natural hasta la parte que borramos y luego con delineador negro lo que hice es dibujar un arco más elevado hacia arriba, si ven, para que se vea un poco más hacia arriba. Ahora vamos a echarnos todo el glam encima así que empiezo con un iluminador y lo aplico pesadamente sobre la mejilla, el pómulo alto y también encima de la ceja. Y ahora, para los ojos, voy a empezar con una sombra en crema metalizada esta es una de Maybelline simplemente la aplico con el dedo sobre el párpado móvil y la empiezo a difuminar un poco. Ahora voy a utilizar una sombra más oscura, también metalizada también esta es de una de Maybelline y lo que hago es definir un poco en la esquina externa y hacer una especie de cuenca. Debe quedar perfecto porque ahora vamos a difuminarlo con una brochita limpia y lo que hago es también ayudarme con un poco más de producto para hacer que todo se vea más intenso. También aplico esta misma sombra en crema gris en la línea de las pestañas inferiores y en la zona del lagrimal voy a unir la parte de arriba de la cuenca con la parte de abajo para que se vea algo así. Ahora vamos con las sombras en polvo. Lo primero que aplico es una sombra muy clara, plateada sobre el párpado móvil directamente sobre la sombra en crema. Como ven, la sombra en crema lo que va a hacer es realzar el acabado metalizado de las sombras en polvo. Ahora voy a aplicar una sombra gris metalizada en la parte oscura de la cuenca y con la brocha de difuminación lo que hago es aplicar pesadamente porque queremos una cuenca muy marcada y como tenemos también ese espacio que borramos de la ceja vamos a rasgar muchísimo el ojo hacia el temporal. También vamos a aplicar esta misma sombra gris metalizada en la línea de las pestañas inferiores y vamos a unir también a la zona del lagrimal. Es decir, vamos a sellar toda la sombra en crema que aplicamos al inicio con las sombras en polvo. También estoy aplicando la sombra plateada del inicio la que puse en el párpado móvil en el borde de la sombra gris para que me ayude a quitar un poco las líneas marcadas. Y yo decidí que mi ojo izquierdo va a ser el ojo que tiene menos glam así que lo que hago es definir un poco más de esquina externa con sombra negra y luego voy a poner un punto de luz también en la nueva ceja que tengo. Justamente ahí voy a aplicar la sombra Virgin de la paleta Naked que es una sombra que tiene un acabado sumamente perlado y la aplico ahí y también encima de la ceja. Ahora me voy a ayudar en una brochita limpia para difuminar un poco más la línea inferior y que no se vea muy marcada. Ahora en el ojo derecho que es el ojo que va a tener la mayor cantidad de glam voy a rasgarlo mucho más con la sombra gris y luego voy a aplicar también una sombra perlada la misma que utilicé en el otro ojo en los mismos puntos de luz pero también voy a aplicar un poco en el pómulo alto. Y ahora voy a utilizar la sombra gris y una brocha plana para empezar a hacer un desastre de mi maquillaje. Lo que hago es simplemente a brochazos ir estirando el color para hacer esta especie de diseño que me dieron de tal manera que quede la mayor intensidad de oscuridad y de color hacia la esquina interna y a medida que se va hacia afuera que sea el diseño un poco más claro. Ahora voy a utilizar un pigmento plateado igualmente a brochazos simplemente tienes que ir dando brochazos, brochazos esto no tiene que ser nada perfecto ni nada solo hasta que te guste el resultado. Ahora voy a cambiar de pigmentos simplemente vayan jugando con las texturas que tengan si es que tienen sombras yo en este caso estoy utilizando tres tonos de plateados distintos para que me den esta textura que me ven. Ahora si es que ya no les pegue el pigmento también pueden ir utilizando un poco de fix flash o una brocha húmeda para que les dé un efecto más metalizado cuando peguen la sombra o el pigmento de tal manera que en algunas zonas les va a quedar más intenso y en otras zonas menos intenso. Ahora en la parte interna de la que va hacia la nariz también ilumine un poco con la sombra virgin de la paleta naked. Como ven puse demasiado plateado en la esquina externa así que aquí simplemente estoy retocando el negro de mi ojo derecho y también estoy aplicando un poquito más de negro en el ojo izquierdo para que se vean más o menos similares. Ahora igual nuevamente estoy volviendo con el tono plateado para que no se borre el efecto que quiero. Ahora para el delineado lo que hago es una especie de delineado extremo voy a hacer como una colita de gato luego voy a pasar a delinear la línea de agua inferior con lápiz luego con el delineador líquido lo que hago es unir la parte superior del delineado con la parte inferior del delineado para que se vea algo así y voy también a reforzar un poco con delineador líquido la línea de las pestañas inferiores y hacia afuera voy a hacer como que varias colitas pero no muchas no muchas como las que vamos a hacer en el otro ojo así que solamente algo así. Ahora en el otro ojo hago más o menos el mismo delineado así como que un delineado de gato voy a delinear la línea de las pestañas o sea la línea de agua con lápiz voy a unir la línea superior y la línea inferior en la zona del lagrimal pero en la parte externa voy a ir a hacer un montón de brochazos con mi brocha finita para obtener este efecto algo así. Lo que hago es jugar con la intensidad del delineado a veces tengo más delineador en mi brocha a veces tengo menos delineador en mi brocha y lo que yo pretendo aquí también es dejar mayor intensidad de negro hacia mi ojo y menor intensidad de negro hacia afuera. Como ven no tiene que ser perfecto simplemente anda haciendo brochazos hasta que te guste más o menos el diseño que tengas. Ahora yo voy a cambiar de delineador estoy utilizando un plateado también para darle más dimensión o sea darle un efecto diferente y simplemente voy dando brochazos como que en medio de las líneas negras y también voy a aplicar un poquito de delineador entre las líneas negras de mi otro ojo más o menos para igualar las cosas. Luego como nunca es demasiado glam voy a retocar un poco el pigmento plateado y ahora voy a pegar un glitter para pegar el glitter me ayudo de un fix plus el fix plus te ayuda a que se fije porque tiene como que un poco de glicerina y así así que simplemente humedeces tu rostro y vas pegando con la brocha plana. También voy a aplicar glitter en el párpado móvil de ambos ojos y también en el ojo que tiene menos glam aplique un poquito pero no mucho. Ahora voy a pegar unas piedritas estas son en realidad decoración de uñas y lo que hago es simplemente pegar unas plateadas, unas moradas, unas celestes y una azul algo así y también apliqué otras en los lagrimales y un poco en el otro ojo. Voy a utilizar las pestañas postizas más extremas que tengo y para el labio voy a utilizar un delineador morado luego me di cuenta que no estaba lo suficientemente glam así que decidí hacerlos más azules y para esto estoy utilizando un delineador de ojos azul encima del morado y luego voy a utilizar un bálsamo labial solo para integrar más los colores y encima de eso pegué el primer pigmento plateado que me vieron utilizar en los ojos voy a pegar para que se vean así muy localizados y muy raros los labios y ahora voy a finalizar con un poco de blush porque me di cuenta que le faltaba un poco al maquillaje y listo prácticamente hemos terminado el maquillaje ese es el resultado final y este es el resultado final ya con el cabello así sumamente grande lo único que hice es tomar una peinilla y apliqué bastante mousse y fijador para darle textura al cabello y tienes que enredarlo 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 hasta que finalmente se haga súper grande y luego lo pones en el lugar que tú quieres y ya así que espero que les haya gustado este es uno de los maquillajes que yo considero que es de los más fáciles porque necesitan menos precisión y si es que no quieren enamorarse tanto quizás pegando las piedritas simplemente no lo hagan porque con el maquillaje es más que suficiente ahora de todos los maquillajes que yo les he mostrado quizás este es el que más requiere un outfit entero para que seas más glam metal así que si es que tienes pantalones de cuero o leggings o animal print o cosas así o si es que tienes los de cuero que sean animal print mejor o lentejuelas o cosas brillantes metalizadas va a ser el truco para que te veas todo glam y también unas botas de plataforma cualquiera de las que más tengas las más exageradas eso es lo que buscamos en el maquillaje glam así que aquí tienen estas dos opciones muy fáciles de realizar espero que les haya gustado pueden revisar también mi anterior video en el que hice este maquillaje de payasito y no olviden de suscribirse darle like y seguirme en todas mis redes sociales y listo eso sería todo ¿verdad? si helping estás basis y seguirme en todas